Como tu niño que no sabes al final y te asusta lo que eres Así la vi una vez cuando amases ya te expulso al dolor Y de a poco el dolor logras crecer Y como un libro el corazón nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad, que hay maneras que cantar Y en cada página el amor nos convierte en otro amor Y descubres lo común, no hay un perro como tú Son muy pocos, que se arriesgan por amor Pero tú tienes la fe y yo solo estoy No te caigas, que vivir está donde es Y no hay nada que temer si crees en ti Y como un libro el corazón nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad, que hay maneras que cantar Y en cada página el amor nos convierte en otro amor Y descubres lo común, no hay un perro como tú Solo Dios, solo Dios, señor Sabes dónde y cuada la vida nos pida Todo tu es Solo Dios, solo un sueño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!